Nada podrá separarnos Si hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Quieres lo que quiero y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos Si hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Y eres tú mi tristeza Y eres lo que quiero y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar No te dejaré jamás Hasta el final No te dejaré jamás Y eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Y eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Y eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Y no te dejaré jamás Y eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Y hasta el final